Buenas tardes, mi nombre es Manuel Coreto. Vengo del municipio de Cuisnahuatl. Es donde hemos adquirido los materiales para hacer la construcción de una choza. Los conocimientos los hemos adquirido de parte de los abuelos. Ellos han sido los que nos han transmitido ese conocimiento, por lo cual nosotros tratamos la manera de mantenerlo. Gracias a ellos nosotros hemos adquirido muchos conocimientos y a través de la misma naturaleza logramos adquirir la forma de construcción, la forma ancestral, porque antes no se utilizaban clavos. Lo que ellos utilizaban era el zacate con la que se ha construido la choza. La madera también, bueno, la mayor parte, los simientes eran de madera de tigüilote. Ya la parte de la estructura de arriba ya utilizaban el laurel y también utilizaban el árbol de salamo. Y el bejuco con lo que se hacían los amarres, pues literalmente nosotros le llamamos bejuco de concha. Bejuco de concha, con lo cual ese bejuco, pues, algunos aprendimos a hacer el nudo y otros que no. Nosotros que lo inventamos, pero que ahí vamos tratando la manera de mantener parte de nuestra tradición de cómo se hacían las chozas ancestrales. Bueno, aquí estamos trabajando hoy. Primero Dios que, bueno, todo salga bien. Bueno, vamos a ver.